En el Noriega, Citelli, Flow Music Quiero ver desnuda en un cuarto oscuras, miénteme si dudas pues hoy quiero tener contigo una aventura, alta temperatura, yo te voy a morir más allá de tu cintura Quiero ver desnuda en un cuarto oscuras, miénteme si dudas pues hoy quiero tener contigo una aventura, alta temperatura, yo te voy a morir más allá de tu cintura Oye chica ya tengo un manjar de ambiciones con tu cuerpo, quisiera hacerlo lento y estrujame en tu pecho, estar en la cama, jaguear y también botar dinero, ya no seas timida si tu sabes lo que yo quiero Oye menina no quiero hacer mal, lo que deseo es que me escuche y te deje llevar, ma, en mi jacuzzi es romántico, porque con el sexo yo soy maniático No me gusta atenderte a lo clásico, pero si quieres me conformo con lo básico, quiero vivir locuras, no quiero amar duras, pégate mi cuerpo pero desnuda Quiero ver desnuda en un cuarto oscuras, miénteme si dudas pues hoy quiero tener contigo una aventura, alta temperatura, yo te voy a morir más allá de tu cintura Quiero ver desnuda en un cuarto oscuras, miénteme si dudas pues hoy quiero tener contigo una aventura, alta temperatura, yo te voy a morir más allá de tu cintura Mami, vuelvo a vuelvo, quiero sentir tu tibio presionero Y ando por mi pecho, quiero que se estén No quiero subir en mi yajeta que se te suba el traje Y agarrarte, va, para devorarte Quiero tenerte en una noche oscura Pues yo tengo fantasía como la tuya Yo no duermo pensando en tu cintura Mami, quítame esta atadura Quiero ver desnuda, quiero ver desnuda Maniático, que con el sexo yo soy maniático Quiero ver desnuda Agarrarte, maniático, agarrarte, maniático Agarrarte, maniático, yo quiero ver desnuda Agarrame, agarrame, cómame, cómeme Agarrame, agarrame, sóbame, sóbame Pégame, pégame, sóbame, sóbame, dame Te quiero ver desnuda en un cuarto oscura Mienteme si dudas, pues hoy quiero tener Porque tengo una aventura, alta temperatura Yo te voy a mover más allá de tu cintura No quiero ver desnuda en un cuarto oscura Mienteme si dudas, pues hoy quiero tener Porque tengo una aventura, alta temperatura Yo te voy a mover más allá de tu cintura Oh, music production